¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi mente siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama, me voy vistiendo así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti, es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Es solo esperar, la soledad, un día sin ti. Es con tu voz, y el teléfono me lleva, al puerto gris de tu contestador. Señor, ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Un día sin ti, es una eternidad. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo esperar, la soledad, un día sin ti. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo esperar, la soledad, un día sin ti.